¡Coño! ¡Joder! ¿Qué cojones pasa aquí, tío? 3. Muy buenas a todos niños y niñas. Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí ya comienza una nueva serie que tengo al canal con este juego de park, juego de terror. Una pequeña aventura de terror, sí que he leído que es bastante cortita, pero tenía ganas de jugarlo. No he visto ni me he enterado de mucho más porque no me interesaba, quería jugarlo virgen, por decirlo de alguna forma. Juego que apareció en PC a finales de 2015, creo que en el mes de octubre, y que este mismo 2016 se ha presentado y ha aparecido para consolas de nueva generación, PS4 y Xbox One. En el mes de mayo fue cuando apareció, si no recuerdo mal, para consolas de nueva generación, como digo. El tema es que, bueno, el juego está en inglés, no domino mucho el idioma, así que, bueno, me defenderé como pueda. Si aparece algún texto largo sí que lo dejaré en pantalla para que lo podáis leer vosotros y sin más dilación vamos a darle a nuevo juego. Bueno, tenía una partida empezada justo, pero para comprobar que la grabación iba bien y que todo iba fluido. The Park es una aventura, una experiencia narrativa, mejor jugada en la oscuridad de la habitación y con los auriculares. Bueno, la verdad es que de momento cumplimos, ¿eh? Es un día soleado, bastante caluroso, por cierto, pero aquí en la penumbra de mi guarida se está muy a gustito. Vale, The Park. Vamos a entrar a ese maldito parque de atracciones y a ver qué es lo que nos encontramos. Fancom. En mi corazón y en mi mente siempre regreso al parque de atracciones. Vale, esta es la prota. ¿Dónde está el señor oso? Vale, Callum. ¿Qué nombre más feo para un niño? Bueno, para cualquier ser humano o incluso cualquier mascota. Vale, le dice que se quede al pequeño Callum que se quede en el coche. Vale. Mientras nosotros vamos a... Vamos a buscar información. Vale, este es el coche en esta Callum. Ahí vemos al niño. Hola, pequeño Callum. Bueno, se queda ahí. Mira que, hostia, me gusta su camiseta. Es un rollo dragón, alguna cosa así. Vale. Gráficamente no es que sea una maravilla tampoco. Pero bueno, cumple para lo que es. Mientras haremos algún que otro susto. Un coche. Nada dentro. De momento los botones no tienen ninguna función. Vale. Así que vamos a avanzar. Supongo que habrá que dirigirse... Allí no veo nada. No vamos a ir. Porque encima vamos... Es que no hay botón de correr, tío. No podemos correr. Es que si va a ser así, tío. Nos vamos a morir de... Esto va a ser muy tedioso. Bueno, allí vemos varios... Bueno, son todo furgonetas. Y aquí... Atlantic Island Park. Drink bingo. Bebe bingo. Bueno, esa es la entrada. Sí. Vale. El parque está cerrado. Gracias por la información. Y estos son furgonetas del parque. Presiona A para interactuar con objetos en el mundo. Podemos ir por todo el mundo pulsando A. Y encontraremos cosas. De momento aquí... Lo que es las furgonetas no es. Porque me ha aparecido ahí entonces. Vale. Esa es la entrada. Atlantic Island. Examine Black. Vale. La examinamos. Vale. Dice que este es el sitio favorito de Callum. Y que nació el mismo día que se inauguró. Atlantic Island Park. Attribute to the Entamer. Heart of Solomon Island. And the people who... Tatatatata. Dedicado. Este 1 de... De mayo de 1977. James B. Longley. Hola. Me he quedado ahí como... Que me he quedado bugueado, tío. Me he quedado ahí pillado. Vale. Ostras. Me había... He pegado un pequeño corte. Porque es que me había quedado bugueado. Y he tenido que entrar al menú. Y salir. Para poder continuar grabando. Vale. Vamos a información. Información y tickets. Vale a bigotillo que nos trae el cólera. Vale. Lorraine. Ya sabemos cómo se llama la prota. Tiene un colgante con forma de hacha. La pava. Me ha parecido a mí. Me ha parecido al último lugar que viste a tu hijo. Es Teddy Bear. Hey. ¡Para! Creo que tu hijo se fue al parque. Vale. Vale. Nos va a abrir amablemente la puerta. De todas formas. Qué clase de colocón raro nos ha dado aquí. Que veíamos ahí como... Ondulaciones raras. Una movida súper rara. Dice que nos abre la puerta para poder... Poder entrar. Porque se ha metido el niño. Se ha metido Calum. Y dice que podemos ir a buscar el oso. Presiona B para llamar a Calum. Lo sé. Bueno. Llamarle da pistas audibles y sonoras. Hola. Hostia. Me quedé ahí medio bugueado, chaval. ¿Pero qué pasa aquí, colega? Ostras, Pedrín. Vale. Me marca aquí. Leer el flyer. Atlántica Island Park. Welcome to Atlántica Island Park. Chat de Chipmunk. Recomienda. La Ría Champ. Chat, perdón. Recomienda. Para los pequeños. Para los adolescentes. Y para los más grandes. Vale. Pues es el típico tríptico. Que te puedes coger o te dan en el... No lo puedo girar ni nada. En un parque de atracciones. Vamos. Con unas normas de civilización. De civilización. Mejor dicho. No de civilización. Normas de civilismo. Vale. Y bebe bingo. La bebida bingo es la oficial del juego. Nathaniel Winter welcomes you to Atlántica Island. Vale. Nos da la bienvenida a Nathaniel Winter que es el creador. Hostias. Ese niño... Es Calu. Calu. Sí, bueno. La voz que suena ahora mismo es la misma megafonía de antes que nos decía que el parque estaba cerrado y luego no sé qué más cuñetas dice. Mi inglés no es muy... What the fuck? ¿Qué coño? Vale. Se acaba de ir una carcajada. Y me ha... O sea, os lo juro. Qué chorrada, tío. Me acaba de recorrer un escalofriado todo el cuerpo, tío. Esto es como Silent Hill que pasamos... Que pasamos del mundo real al mundo de pesadilla en un Tita. Vale. Presiona R1 para correr. Perfecto. Con R1. Vale. No hace falta mantenerlo pulsado. Lo pulsamos una vez y luego supongo que... Porque sigue corriendo. Si lo volvemos a pulsar, al pulsar se detiene. Correcto. Vale. Esto es un plano del parque. Vale. Entrada. Casa de los horrores. Un túnel. Montaña rusa. Lo típico de cualquier parque de atracciones. Y aquí no hay absolutamente nada. Hay una puerta. No podemos entrar. ¿Qué cojones? Dios, ha oído algo súper raro. Como un crujido. ¿Esto qué es? Hostia, tú qué mal rollo la hijaputa la cabeza, colega. Hostia, qué mal rollo que da la hijaputa la cabeza. Es una cabeza de un muñeco. Pero, ¿qué? Calla, hijo de puta. ¿Dónde estás? Hostia, se está allí. Está allí. Está allí. Tenemos que ir. Espera, es que quiero mirar. Hostia, qué mal rollo de algo a la cabeza, ¿no? Vale. Tenemos que ir a por Callum. Callum, o como se pronuncie. Ahí hay una puerta. Vamos a ir corriendo porque si no nos podemos tirar aquí tres días y no es cuestión. What the fuck? Un peluche. Está manchado, tío. Pero aquí le sale como purpurina de la cabeza, tío. Que le dan unos destellos súper raros. Está manchado, pero no sé de qué. No voy a decir que es de sangre porque no lo sé. Puede ser helado de chocolate. Tranquilamente. Vale, puerta cerrada. Y no podemos... No, no podemos hacer zoom. De ninguna manera. Callum. Sí, this way, majo. Serás cabrón. What? ¿Qué cojones ha sido eso? Hola. ¿Dónde estás, tío? Tío, qué mal rollo. Está ahí dentro, tío. Tío, lo veo como si viniese de dentro, macho. Qué puto mal rollo da esta puta cabeza gigante. Es que no se ve una mierda. ¿Hola? Vale. Vale, dice que sin una linterna no entra. Pa' tu culo, pirulo. Perfecto, opino lo mismo, eh. Mejor lo dejamos para más adelante. Si es que tenemos que entrar, ya entraremos. Vamos, mami. Vale, pulsándome de vez en cuando le llamamos. Y como que nos va guiando. Pero es que de todas formas le oigo como... O sea, sin más, de frente a piñón. Vamos a ir un poco más rápido. Una farola muy bonita. Hola. ¿Qué cojones, tío? ¿Son pájaros? ¿Y esto es algo? Es como una bolsa, pero no... Nada más. Vamos a ir un poco despacito porque esa ardilla... Me da mal rollo. Examinar zapato. Vale, parece ser un zapato de Calum. Dios, si realmente el niño está aquí dentro... ¿Qué cojones hace? ¿O a dónde ha ido? ¿O qué...? Pero con la de piedritas que hay aquí descalzo no puede aguantar mucho. ¿Esta ardilla da un mal rollo? La ardilla chad... La ardilla chad... Joder, si me digo chad o alguna movida rara. La ardilla chad te da la bienvenida a Atlántica Island Park. Vale, son horarios de... Chad can be seen... Ah, no, vale. Donde va a estar la ardilla a las diferentes horas que marcan en la placa. La ardilla chad... Hostia, esto es una cancioncilla... Rollo... Rollo... Pesadilla en el M-Street. Con Freddy Krueger. Las rimas estas que cantan los niños... Likes to fight every night... No sé qué es, Slop. Tengo ni puta idea. Pero das muy mal rollo. ¿Sabéis a qué me recuerda? Esa estatua. A los animatrónicos de Five Nights at Freddy's. ¿Esto qué es? Los baños. ¿Hola? Hijo de puta, ¿dónde estarás, cabrón? El baño de mujeres. El baño de hombres. ¿Ahí? No, eso no sé. No, eso no es. Vale, los hombres no mean. Vale, leer... Nota escrita a mano. Vale, parece que le falta ese texto. This is the start of... Hostia, estoy oyendo como un... Susurro... Que da bastante mal rollo, tío. Atlantic Island Park. The name is perfect and I cannot imagine... It's been anything else. This is the start of something amazing. No sé exactamente qué dirá todo el texto. Pero es que como no voy a entender ni la mitad, pues... Mejor voy a lo mío. Callum. Hostia, ha dicho this way. En un plan ahí como... Ven por aquí una puta vez, mamá. Ven por aquí, mamá. Vamos a ir más rapidito. Está lleno de mierda el parque, tío. Pero esas luces están encendidas. Tunnel of Tales. El túnel de las historias o de los cuentos. Vale, ¿dónde estamos entonces? Vale, ahí está. ¿Dónde está el asterisco? Ahí. El... Coño, qué susto me daba aquí. Hostia, pensaba que era una persona, tú. Es una especie de pivote o alguna movida rara. Callum. Oye, tío. Es que se oye algo, tío. Vale, tenemos que montar en el... En el cisne. En el swan. ¿Y bien? ¿Hola? No sé, no interactúa ni hace nada. Hostia, tú qué mal rollo da el túnel, ¿no? Da un poquito de... De mal rollo, sinceramente. Hola. Un leñador. Hostia, Hansel y Gretel. Vale, está... Contando... No sé si contará entero el cuento de Hansel y Gretel, pero podemos estar aquí tres horas tranquilamente. El leñador. ¡Me cago en la puta! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Hostia, algo ha golpeado la barca, ¿eh? ¡Hijos de puta! Hostia, qué sustaco, chaval. No, le coge impiedritas del suelo. ¡Puta ardilla, está ahí! ¡Hija de puta! ¡Que se mueve tú, que se mueve! Ten por culo, Hansel y Gretel. ¡Hija de puta! ¡Hostia puta, la ardilla, hija de puta, chaval! No me hará nada. Hostia puta, chaval. ¡Qué mal rollo da la ardilla! Hostia, nos vamos a comer el cuento entero, ¿eh? ¿Qué coño? Hostia, es como si hubiese algo debajo del agua. Tío, cuando pasa la vibración esa que desenfoca la pantalla, tío, da muy mal rollo. Que suena el zumbido ese. Da muy mal rollo. Hostia, tú, no se ve luz al final del túnel aquí, ¿eh? Yo no sé si vamos a estar aquí tres horas escuchando Hansel y Gretel. Pero me acojona un poco pensar en lo que pueda pasar. Sinceramente. Bueno, eso es cuando se encuentran con la casa de la bruja, la casa de caramelos y tal. Bueno, de jengibre, la casita de jengibre. La bruja. ¡Nibble, nibble, 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 nibble. Sí, claro Dice la bruja que se vaya con ellos Bueno, ya sabemos, supongo que ya conocéis el cuento de Hansel y Gretel Sí, claro, tienes unos caramelitos muy ricos Muy rico, muy rico Bueno, les ofrece unas piruletas gigantes, enormes Ah, claro, no, no hay que tener miedo No hay que tener miedo a ninguno, claro ¡Coño! ¡Joder! ¿Qué cojones pasa aquí, tío? ¡Hostia puta! Tu puta madre, macho Es que encima no puedo girarme del todo, ¿sabes? Se me centran estos 180 grados de lado a lado y punto pelota, tío No puedo girarme para atrás Y estoy todo el rato acojonado pensando que puede haber algo detrás Hola Vale, se ve luz Se ve luz Tenemos que estar cerca del final del cuento ya Vale, le dice la bruja a Gretel que se va a comer a su hermano Oh, no sé cómo ¿Dónde está la abierta? ¡Fúl! La vieja dijo La abierta está aquí Qué grande Hasta luego, bruja Vale, es cuando mete a la bruja en el horno Y cocinan a la bruja Lo que quería hacer la bruja Que era cocinarles a ellos y comérselos Pues lo... ¡Coño, tú! Hostia, se reparten el cuerpo de la bruja y se lo comen Hombre, realmente Las versiones clásicas y reales De los cuentos que conocemos hoy en día Como Caperucita y demás Son más crueles de lo que nos cuentan Y de lo que encontramos escrito What the fuck El cisne zombie, chaval Hijo de puta Hostia, qué mal rollo da este puto pato, cabrón ¿Nos bajamos ya, no? ¿O qué? Vale, este es el punto de partida Es el punto del... ¿Sí? ¿No? Aquí es donde hemos montado en el cisne zombie Y hemos recorrido todo el túnel Para escuchar el cuento de Hansel y Gretel Pues a ver si me dejan bajarme Hola Vale Vale, pues ya hemos bajado del... Del pato Del cisne Vale Y podemos... Ya podemos continuar Ahora supongo que igual hay que ir... ¿Vale? Hansel y Gretel Yo lo sabía leer a Callum cuando la electricidad se deshacen Esos pobres niños El mundo todo contra ellos La floresta Las cerdas La vieja vieja Incluso sus propios padres Yo pensaba que Callum y yo Siguiendo los niños en esa historia No madre y hijo Pero hermano y hermana Hacia en la mano Contra el mundo inhumano Nosotros siempre estamos hungry Looking for our own house Made of candy Looking for the sweetness That could take the pain away El hambre hace llegar a la gente a la desesperación Y cierto es Vale, bueno Tenemos que ir por este camino Vamos a avanzar un poco más Acabo de oír unos susurros Que me han acojonado Pero Pero hay algo detrás Tío ¿Qué cojones pasa aquí, tío? ¿Hola? Hostia, tío Es que no se ve nada, tío Es que Cada equis tiempo Se escucha como un susurro O alguna movida así Y acojona bastante ¿Hola? Vamos a ir corriendo Eso es una No, no es una entrada, ¿no? Es sin más Un agujero entre la roca No, no No pensaba que igual era una entrada Y podíamos acceder O a una movida rara No puedes cogerme, tío Callum, no seas gilipollas Quieto, bicho Otro accidente Este sitio Este sitio Huele a podrido de lejos, tío Abre la puerta ¿What? Hostia, que sustaco, colega ¿Pero por qué pasa esto, tío? Ese puto rollo El zumbido ese que Es que, tío Es súper chungo, tío La sensación es súper rara Hay algo aquí Hay un papel Leer nota Eh... Ta, 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 ta I will not make his mistakes No cometeré sus fallos Muy pronto Bueno, no sé exactamente Qué es lo que pone Ahí os lo dejo para que lo leáis Podéis pausar el vídeo y leerlo Atlantic Slamp Park Will be opening on time Vale, parece como que Como que han tenido Varios retrasos en Hostia, el oso tiene Clavado un cuchillo En un ojo El oso de peluche Pero este es el oso de... Claro, es que ya hemos visto el oso En la papelera al principio Ahora lo vemos aquí metido, tío ¿Será el oso? No, es que si es el mismo oso Se... Se... Hace viajes en el tiempo O alguna movida rara, tío Tiene el poder de la... De la bilocación De estar en varios sitios a la vez Yo qué sé Bueno, me parece Buen momento para dejar Este... Este de Park Aquí Ya vamos un ratito considerable La verdad que Ha quedado mucho tiempo El paseo en el túnel Escuchando el cuento De Hansel y Gretel Hostia, no me había visto Pero esto es sangre, tío O pinta Pinta como sangre Hay sangre ahí En el asiento del copiloto, tío Y el oso con el... Es súper raro todo, tío Es súper raro Súper raro Bueno, el caso es como digo Vamos a dejar aquí este De Park Y vamos a continuar En el siguiente vídeo Espero que lo disfrutéis conmigo Que lo estéis degustando Y saboreando igual que yo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado Gracias por ver el video